Un proyecto del programa Capaz, ejecutado por Fusalvo. Este proyecto, Jóvenes, Resiliente y Empleo, tiene como objetivo mejorar la resiliencia social y la empleabilidad de jóvenes que pertenecen a comunidades con altos indicadores de violencia, en los municipios de San Miguel, Zacatecoluca, Cojutepeque y San Salvador, fortaleciendo las acciones de prevención de violencia en cada lugar, impartiendo diferentes cursos de áreas, como la informática, turismo, atención al cliente y contabilidad, con más de 1.500 horas de formación técnica, orientación laboral y formación en resiliencia, con un total de 246 participantes, fortaleciendo sus competencias y mejora de calidad con certificaciones obtenidas en los cursos. Además, con el apoyo a más de 80 personas nacionales e internacionales, capacitadas en salud mental y soporte psicosocial, de instituciones que brindan formaciones de orientación profesional y servicio de mercado laboral para jóvenes de zonas vulnerables. Integran estas temáticas en sus ofertas formativas, insertando laboralmente a 49 jóvenes, de los cuales 20 son hombres y 29 mujeres, gracias a empresas aliadas que ayudan a estos proyectos de gran beneficio al sector juventud. Parte del proyecto es el desarrollo de una campaña empresarial, la cual Fusalmo ya venía desarrollando con la intención de promover el empleo juvenil y es fortalecida por el Proyecto Capaz. Y en el 2021, se suma a este esfuerzo la cooperación alemana GIZ como un aliado estratégico a través del Proyecto Capaz, además de contar con el apoyo de CRS y Asociación Fe y Alegría. El principal objetivo fue sensibilizar a la población en general sobre los obstáculos que muchos jóvenes de zonas vulnerables y en condiciones de pobreza deben enfrentar para obtener una oportunidad laboral digna y justa, generando acciones como poros o webinars educativos para jóvenes, entrevistas con temas de promoción al empleo juvenil y acercamientos a otras organizaciones. Gracias al apoyo de GIZ, en el 2022 se sumaron más instituciones de Centroamérica, logrando así un alcance a nivel regional, todo con el propósito de promover una conciencia más integral e inclusiva de los talentos de jóvenes que viven en comunidades estigmatizadas. Gracias. 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 Gracias.